Correa México está encarando una reforma, digo, hay que analizar lo que están haciendo otros. El problema es que además estamos en un momento de cambio, con lo cual tiene que ser en el marco de diálogo, ayudando al docente a recuperar protagonismo en el aula, porque hoy el chico es más protagonista que el docente, y que recupera autoridad, pero además vínculo frente al alumno desde el diálogo con las nuevas tecnologías. Me parece que esas son las cosas que vale la pena discutir. La política hoy, digamos, tiene un problema que es que discute vanidades. Cuando ustedes discuten, yo he visto, lo hablaba de la historia con Hernán Firpo, que me daba algunas ideas de por dónde charlar, se han sentido muy cómodos en la contienda últimamente los políticos, ¿no? Y vos, reitero, venís de otra generación incluso de políticos. ¿Vos no te enganchas en el tiroteo mediático? No, digan lo que digan, digan lo que digan, no. No, porque siento que eso es el pasado. Y no te duele, perdóname, cuando te meten un tiro mediático y te la tocan a tu mujer, o te tocan a alguno de tus familiares, ¿no te molesta eso? Si la tocan a mi mujer, ¿en qué sentido? No, a pesar de nada. A ver, te lo digo de frente. El otro día, no fue con vos, Kunkel salió a decir algunas cosas de la mujer de Inza Orralde. A mí me hacen una cosa así y te tengo que ir a buscar, pero no por televisión. Te tengo que ir a buscar, te tengo que ir a buscar a la Comunidad de Diputados, te tengo que poner los puntos porque es una cosa que se mete con tu mujer. Digo, ¿cómo reaccionás vos cuando ya la agresión va hacia un ser querido tuyo? ¿Hacia tu mujer o algún...? Trato de mantener la templanza. En el fondo, cuando nosotros el año pasado tomamos la decisión de construir algo nuevo, digamos, convocando a distintos sectores, lo primero que hice yo fue juntar a mi familia, a Malena, a mis viejos. ¿Y por qué los juntaste? ¿Qué les dijiste? Para decirles, empezamos una etapa nueva, siento que tengo mucha más responsabilidad con el futuro que con la discusión del pasado y eso puede traernos algunos costos. ¿Lo hablaste con ellos? Sí, claro. Para juntarte a tu familia, a tus viejos, ¿no? Sí, claro, a mis viejos. ¿Tus padres viven los dos? Sí, claro. ¿Y los juntaste y les dijiste eso a los dos? Sí, estaban mis viejos, mi hermana, mi cuñado, Malena. Sí, claro. Pero, ¿por qué le tuviste que decir eso? Porque yo sabía que ellos iban a sufrir más que yo, sobre todo con las cosas de crítica, de agravio. ¿A vos no te importa? No es que no me importa. Hay un punto en el que yo lo que tengo es... Estoy tan convencido de que este puede ser un gran país. Estoy tan convencido de que este país puede tener, en términos de desarrollo educativo, en términos de infraestructura, en términos de energía y en términos de trabajo para la gente, puede tener un lugar tan importante que no me importa lo que me digan en el medio. No me importa. Si algún día sos poder, ¿qué haces con los que te rompían en pedazos? Nada. A los que me criticaban en Tigre los tengo a todos laburando con nosotros en la gestión. No. Yo en eso no soy rencoroso. Yo sí tengo claro que quien sirve... Mirá, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vos vivís en Tigre. El espacio público en Tigre es lindo, ¿no? Sí, está... Está cuidado. Sí. El tipo que cuida el espacio público hoy en Tigre es el mismo que tenía Urieto. Y el tipo es la campaña de decir cosas feas de nosotros. O sea, yo... Y hoy sigue siendo el mismo y sigue teniendo laburo. Porque el tipo es bueno en su laburo. No, pero hay algunos que no te van a venir a laburar. O sea... Bueno, mejor, pero yo trato de que todos aquellos que tengan ganas de hacer cosas por el país laburen y laburen proactivamente, aún manteniendo su identidad. Te quiero preguntar por... Justamente sacaste el nombre, ¿no? Por Martín, por Insaurralde. ¿Vos lo sacaste? No, no. Yo te lo sacé. ¿Hay alguna chance que pase a tus filas? Yo la verdad es que no quiero... Honestamente, ¿eh? No quiero que sigan con todo este manoseo, con toda esta cosa de... Esta es la respuesta de la noche. No, pero para... Da algo contundente. Este es el momento donde la tensión es más, deberías hacer un silencio. Darín diría, ¿querés una ver? No, no, no. Yo te voy a decir. ¿Hay alguna posibilidad? Se estuvo comentando mucho que podría haber un paso, un coqueteo, hubo fotos, hubo acercamientos... Lo normal, Ale, lo normal es que la gente civilizada esté en partidos políticos distintos, se vea, se salude, dialogue. Eso es... Lo normal. Hoy estás casi en cuatro. Voy a ensayar otra vez la pregunta, a ver si consigo, o no un título, pero me da algo fuerte. Escuchame, están en todos los diarios de Argentina, en las reacciones, esperando a ver si... A ver, hay algún... Hasta ahora es una respuesta 5.50. Una pregunta, una respuesta... Está bien, salí del paso. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Existió esa charla? O sea, hablaste, aunque sea como para joder... Che, venite al Frente Renovador. Nunca hablé de eso con Insaurralde. Y sería... Sería mentiroso y nos haría daño a nosotros como Frente Renovador y le haría daño a él. ¿Vos crees que de ninguna manera a él saltería tu fuerza? Yo no estoy diciendo eso. Eso es...